El hotel Chatea Marmotte es conocido como el hotel de las estrellas de Hollywood. En Hollywood hay una broma muy recurrente que dice te puedes morir dentro de ese hotel y nunca nadie se va a dar cuenta. Dicen que Greta Garbo fue una de las propietarias del hotel. Dicen también que Vivian Ney dueló el fin de su matrimonio con Laurence Olivier en una habitación totalmente empapelada con fotos de su ex. Y dicen también que Francis Scott Fitzgerald, el gran escritor, tuvo un ataque cardíaco durante un acaloradísimo encuentro amoroso en el hotel. En el Chatea Marmotte hay una máxima, Don't ask, don't tell, que significa no preguntes y no cuentes nada. La frase se le atribuye a la actriz Jean Harlow, que eligió el hotel para pasar su luna de miel con su marido Harold Rosson. Pero, ante la perplejidad de los empleados, empezó a recibir cada noche la visita de Clark Gable en una segunda suite que tenía reservada. Cada vez que llamaba para que tendieran la cama de la habitación paralela, despedía al personal de limpieza con esas célebres cuatro palabras, Don't ask, don't tell. Nicholas Ray, el director de Rebelde sin Causa, que vivió cuatro años en el hotel, creó la habitación Rebelde sin Causa y sedujo a dos jóvenes estrellas de su película en esa habitación. Hablo de Sal Mineo y Natalie Wood. En 1958, Beth Danes hizo evacuar todo el hotel después de prender fuego en su habitación. Accidentalmente se quedó dormida, borracha y con un cigarro en la mano. Marilyn Monroe casi mata de un ataque cardíaco a un joven periodista y muy guapo de la revista Time que le estaba haciendo una entrevista. y al que en un instante Marilyn le pidió continuar con las preguntas en la cama porque estaba un poco cansado. No preguntas, no cuentes nada. Viva el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!